Siguiendo la alternativa del dólar, ya pasó la barrera de los mil. Ahora, ¿nadie va a intervenir en esto? ¿No hay información de esto? Es que no hay mucha forma de intervenirlo, porque la realidad... Sí, con dólares. Sí, no, el dólar se está interviniendo. Lo que pasa es que lo que pueden hacer es intervenir vía DólarMep, que es el mercado electrónico de pagos, que es el llamado dólar bolsa, el dólar que se compra con bonos. La capacidad de fuego hoy del Banco Central para ahí... Están los dólares financieros. Los dólares financieros, claro. La capacidad de fuego del Banco Central no tiene mucha capacidad de fuego, Chiche, porque no tiene dólares. Mirá, vos te recordarás que en una de las crisis más grandes que tuvo la Argentina de cambiarias, en ese momento el expresidente Néstor Kirchner, querían subirle el tipo de cambio y puso mil millones de dólares del Banco Central en diferentes lugares. Lo que hizo fue secó la plaza, se dice técnicamente. Compró todos los dólares que había en el mercado. Eso ahora el Banco Central no lo puede hacer, no los tiene. Entonces tiene que negociar con el famoso dólar bolsa o el dólar contado con liquidación, sobre todo con el dólar bolsa. Y eso en un año electoral. Y a menos de... ¿Por qué no me llaman a Coco a ver qué está pasando en la calle, chicos? Y a menos de una semana es grave, es muy grave. No sé cómo va a ser el tema del dólar, lo que podemos llamar el dólar de transición, porque vos vas a tener la elección el 22 de octubre y hasta el balotage, ¿qué va a pasar ahí? Eso es lo que todos se preguntan. Vos ya das por hecho que va a haber balotage. Y con este panorama hay que ver si hay balotage, ¿no? Con un dólar tan alto. No creo que la gente le impacte tanto... ¿Cómo no te va a impactar, Ernesto? 850.000. Pero se traslada a precios. Pero no cambia el voto de la gente. Perdóname, perdóname. No es dólar, el problema son los precios. Claro. ¿Esto por qué está pasando? Explícame... Porque la gente... Explícame a la gente, esto es la gente que salió... La gente salió corriendo a sacar los plazos fijos que vencían, lo pasaron a dólar. ¿Eso es así? ¿Eso es lo que está pasando? Se llama dolarización de cartera. Eso es lo que está pasando en los bancos. ¿Esto es lo que acaba de decir Chiche? ¿En los bancos en este momento? Sí. ¿Esto es lo que acaba de decir Chiche? La gente se desprende de los pesos, compra dólares con los pesos que levantan los plazos fijos, o sea, no los renueva. Si no, en un plazo fijo compraron dólar, no renovaron. Está actual. Ayer Javier Milei, que es el que más posibilidades tiene de ser candidato, abroso la posibilidad... Dijo que no nos compren dólares. Claro. No, dijo algo peor. Dijo que el peso argentino es un excremento. Sí, sí. Claro. Pero esto es muy simple. La palabra que se le imagina a la gente, porque en el equipo de Javier Milei está Carlos Rodríguez, una persona que fue muy importante durante el gobierno de Carlos Menem, y lo que dijo públicamente, lo hizo público, lo dijo en muchas entrevistas, que a él le parecía que había que hacer algo parecido a la serie Bonex. La serie Bonex 89 fue que retiraron los plazos fijos del mercado y tuvieron un bono. Eso fue para tratar de frenar lo que en ese momento era la hiperinflación. Bueno, pregunto. Pero esto fue después del debate, digo que la gente fue corriendo a los bancos a hacer esto. Claro. Entonces, ¿cómo no se va este precio del dólar? No se va a ver identificado en el voto. No sé si va a haber balotaje. ¿Quién tiene plazos fijos en la Argentina? La clase media. Pero, ¿qué clase media? La clase media acomodada. Por eso, esa clase media masivamente no votaba mucho a Massa. Entonces, ahí yo no veo muchas posibilidades de que haya cambio de voto. No es un voto nuevo. Ese es el voto de Patricia Burrich, quizá el de Milley, pero no era el voto de Massa. A mí me desorienta un poco los jubilados que vayan a ir a votar, a quién van a ir a votar. Porque ayer Milley no te dio muchas respuestas en cuanto a la jubilación. Nadie tiene. Para los políticos, los jubilados no existen. Es un colectivo social que no existe. Es invisible. No existe directamente. Invisible, es cierto. Y como el voto del jubilado, el sultativo. Pero tenemos un periodista acá que dice que los jubilados son ricos. Ah, se lo agarró conmigo. Yo no digo eso. Yo lo escuché. Tampoco los jubilados tienen referentes, ¿te acordás como en su momento? Bueno, Norma Plá, Carlos y Micós. Digo, no hay referentes de los jubilados. Antes por lo menos se movilizaban, reclamaban. Pero cuando hubo, tampoco pudieron lograr mucho. Norma Plá perdió la vida por el 450. Está bien, pero eso es historia. Bueno, por eso mismo te digo. Se quedaron sin referentes. Los gremios no hacen nada, absolutamente nada. No. Sí, es verdad también que los jubilados por su edad movilizan poco. Entonces no son tampistas. En la Argentina es que el que no llora no mama, es como el tango. Entonces, como no salen a la calle, no hacen grandes protestas, etc. Pero los sindicatos también van a tener trabajadores jubilados. ¿No les va a importar tampoco? A los sindicatos no les importan los jubilados. ¿Para quién le importan los jubilados? A los gobiernos no les importan los jubilados. ¿A los legisladores tampoco? A los legisladores no les importan los jubilados. Nadie les importa. ¿A quién le importa? Nadie. Son 5 millones de personas que tienen la mina, porque los demás más o menos pueden zafar. 90 dólares, chiche, hoy. Más de 5 millones de jubilados cobran 90 dólares. Te lo dije. La mitad que es 1996. Qué horrible. Es decir, ¿sabías que en Merlo San Luis se organiza el evento más importante para los adultos mayores? Ahí no te va a aparecer el teléfono en pantalla para evaluar todo lo que tienes que averiguar. Y además tienes la promo. Mira. El evento más importante de adultos mayores está en Merlo. San Luis, el Abuelazo. No te pierdas el baile de disfraces. Nuestro gran día de campo. Y el baile del Abuelazo. Vení y viví la experiencia. Invita y organiza Grupo Clima.